Pero, la luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte labia láctea En un plazo de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Me tienes tan debilita Uh, todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no sonar Me siento tan normal Tocque aquí el tan real Me elevas al espacio sideral Igual como lo hace Superman ¡Gracias!